Hemos tenido dos días libres para desconectar, para recargar pilas y afrontar esta semana que sabemos que es muy importante de la mejor manera. Somos conscientes de la importancia del partido del viernes. Desde el entrenamiento de ayer y hoy, preparando ya lo que consideramos, no una final, porque aún quedan cuatro partidos, pero sí un partido muy importante de cara a la salvación. Son un equipo bastante sólido, que no deja jugar, que hacen al final su partido, entonces nosotros en casa tenemos que tratar de hacerlo como venimos haciendo para intentar sacar una victoria y poder dar una alegría a la afición. Lo tuvimos muy cerca el día del Bilbao y el viernes es un día perfecto para conseguir ese objetivo delante de nuestra gente, un viernes por la noche. Tratamos de confrontar el partido como uno más, sabiendo de la importancia que tienen todos los partidos de casa, porque al final creo que la puntuación que llevamos ahora es en gran parte por los partidos de casa, así que vamos a tratar de dar esa continuidad. La constancia y el trabajo es lo que al final da sus frutos, por eso he tratado de esperar, de intentar adaptarme a lo que el míster me pedía y bueno, por suerte el partido de Valladolid fue un punto de inflexión, que por suerte salió bien, pude hacer un gol. Luego, más allá de eso, los partidos siguientes también el equipo ha podido conseguir buenos resultados, entonces contento. Este equipo se caracteriza por el alma que tiene, por los solidarios que somos todos, al final el que juega, el que no juega, pues trata de aportar siempre para el equipo, los que salen de suplente se dejan la vida y creo que es la clave de la puntuación que llevamos, de estar tan cerca de conseguir el objetivo porque no es nada fácil. Bueno, creo que hay que darle el mérito que merece a llevar 41 puntos, pero evidentemente no queremos pararnos aquí porque sabemos que aún nos falta un pasito.